Hace unos días de las grabaciones de estos videos se hizo una votación de que mazos querían ver en un Psydeck en contra Y como ustedes chicos son algo primordial en el canal, los escuché a los más de 30 comentarios que habían Y saqué las conclusiones de los mazos que querían Así que esta seguida de 3 videos van a ser los Psydeck en contra de los mazos que ustedes eligieron Así que sin más esperamos los chicos, comencemos Vamos con el video y el video de hoy día es sobre True Draco Un Psydeck en contra de este mazo que la verdad al hacer también tan combinable tiene un montón de variables Y también se puede jugar incluso puro Yo les traigo la salida para obtener contra muchas de sus versiones la verdad Para que tengan contra todo Vamos a partir con los monstruos y el primer monstruo o los primeros monstruos Son obviamente Kaijus Kaijus para ti, para tu mamá, para su vaca, para todo Porque simplemente por el hecho de que cuando tu juegues algo Los True Draco pequeñitos van a hacer efectos de buscar, de activar una carta desde el mazo al campo, etc O el mismo Masterpiece que se vuelve inmune a 2 de 3 tipos de cartas Entonces a que voy con esto Este automáticamente cae cuando podamos O sea, robamos cae para sacarnos el tiro que no haga juego y poder jugar nosotros La verdad los Kaijus son bastante, bastante útiles Y tener ahora un Kaijus buscable que es Dogaran También para los mazos máquina que juegan con Cierre Dragón Tienen al Kaiju de 3300 Y el Gamaciel que es un monstruo agua en el caso de Mermel No es buscable Pero si se les llega a trapar no es problema porque lo pueden descartar Los Kaijus son cartas bastante, bastante útiles Y sobre todo con su Dark Hole personal Es mucho, mucho más útil Pero la verdad tirarle Dark Hole al Dark Hole de los Kaiju al Troodaco No, no es tan bueno que lo digamos, ¿ya? Pasamos con la Hamstrap Y la primera carta es Ghost Ogre and Fucking Snow Rabbit Esta carta es demasiado buena Ya sea con la variable Zodiac O contra la variable pura Porque tú tirarle esta carta al campo es muy, muy bueno Le vas a tirar esto al campo, se van a quedar sin fuelle Y ahí ellos van a decir así Hmm, ¿qué hago? También tienes que pensar que si te toca Zodiac o Sogre También es buena contra ese mazo Si se la sabes tirar Le vas a cortar el combo en seco Y van a perder el duelo, ¿ya? La siguiente también, otra handtrap Es Skullmeister Esta carta previene efectos de cementerio Y los hechizos y las trampas Troodaco Hacen efectos en los cementerios Normalmente el peor enemigo El mejor amigo del oponente para los Troodracos Es el Tifón Entonces, si tú le tiras Tifón A lo que es una carta de las trampas Hechizos Van a hacer efectos de destruir Sea un monstruo o un hechizo Y luego tú le vas a tirar al Skullmeister Para salvarte La verdad es una carta bastante, bastante útil Porque el mayor problema Allá del monstruo interjetiable O sea, más allá del monstruo gordo Que es de 1950 Son esas trampas que no puedes destruir Con simples efectos Porque van a hacer efectos ellos Entonces, tener una respuesta a eso Puede ser muy, muy útil Pasando chicos con los hechizos Partimos con uno que van a ver mucho Que es Cosmic Cyclone Sea de Mind Deck Sea de Side Deck Depende como lo quieras jugar Cosmic Cyclone es una carta Demasiado, demasiado buena Contra True Draco Por el mismo hecho que ya les mencioné Remueve las trampas Y los hechizos Y tu mayor problema Es que no puedes destruirlas Con un Tifón O un Twin Twist O un Dragon Tornado Etcétera Tienes que removerlas Entonces Cosmic Cyclone Pagando mil puntos de vida Te puede ayudar demasiado A salvarte De una jugada La siguiente carta Traída desde Maximus Crisis Es Set Rotation Esta carta que Setea básicamente dos campos Desde tu mazo al campo Uno en tu lado Uno en el oponente Y obviamente Tienen que tener nombres distintos Esta carta es Quick Play Entonces tienen que pensar un poco Que igual pueden usarla en el turno oponente Ahora Si ustedes La van a usar en su turno Tú puedes setearte Cloud Forest Ponerle cualquier campo A la oponente Activar Cloud Forest Y ya tu oponente No puede tirar más campos Entonces No dejarle el buscador al mazo Es demasiado Demasiado útil Demasiado Beneficioso para ti Y ahora Si es el turno al oponente Puedes activarla Como respuesta A un Terraforming Y setearte dos cartas Y a él Darle una carta A medio campo mágico O medio campo hechizo Bueno Aquí les voy a poner la imagen Esta carta no permite Activar más campos Después de la activación De esta Y nada más El efecto de Set Rotation Es que si mientras Se tenga Una de los dos campos seteados No se pueden activar Otros campos O sea Si lo mantienes Seteado No puede activar El diagrama Y si la activa Igual no puede activar El diagrama Entonces es como What the fuck Que pasa con esto O sea Si en tu caso Juegas Cloud Forest Fuerzas el tifón A Cloud Forest Y no a la seteada Y la seteada También va a ser Un medio campo mágico Es una carta Bastante bastante buena Y que muchos mazos También pueden sacarle provecho Por usar campos Hoy mismo Como Cosmo Town Cosas así Entonces Protection es una carta Bastante bastante buena La siguiente carta Que también pueden jugar Con Set Rotation Pero no que la grega Menciona al tiro Es Zombie War Su efecto es simple Además de volver a todos zombies No puedes tributar Entonces como Ah Además de ser buscable Por Terraforming Es como una máscara restricción Que hueá más buena Que hueá más buena Chicos Eso puedo decir Zombie War Es una carta Que tienen que considerar Si juega un Terraforming Es como jugar Necro Valley Pero esta vez Contra el Trudar Zombie War Buenísima 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 Y parciendo Con las trampas Máscara restricción Chicos Máscara restricción Era obviamente Elicción Para jugarle Este mazo Porque no te permite Tributar Lo mismo que Zombie War Le negamos El mayor uso De sus juegos O sea No puede Tributar Hay que negar la tributación No pueden tributar Es como un monarca No que no tributen Pero que no tributen Y la siguiente carta Es un Denny Nightmare Una carta secreta Que vino en Maximus Crisis Y el chiste de esta carta Es que pagando mil puntos de vida Cuando se activa un hechizo Una trampa Puedes seleccionar un hechizo O una trampa Y destruirla Obviamente esa carta Tiene que estar boca arriba Es un Tifón Pagando mil puntos Y descontinúa Entonces que va Obviamente es una vez por cadena Esto es muy simple El Trudaco Tiene la ventaja De que el campo No es una vez por turno Entonces si empiezas a robar Múltiples campos O que le tire Sogra O que le tire Stifón Van a seguir usando de él Entonces un Denny Nightmare Puede ser demasiado Buena Porque va a tener que forzar La activación del campo Para destruirla Otro campo La destruyo Otro campo La destruyo Sin campos No busca Entonces eso va a ser Bastante Bastante útil Para ti Porque el hecho De que no busque Hace al mazo Más lento ¿Ok? Las siguientes dos cartas Trampa son Oye Lamentablemente están a uno Por su Broque Genesidad Bueno La cuestión es que La primera carta es Macrocosmos Porque la verdad Remover esas trampas De hechizos Puede ser demasiado Útil En serio Demasiado Demasiado Útil No de que no destruya No de que no destruya Que en serio Macrocosmos Puede ser Muy muy útil Y la siguiente carta Es Imperial Orden Porque aunque te active La carta La sucesión Que te active La otra carta Que son como todos los Trudor Como entonados Que es común Que te active El campo No van a servir De nada Que te active Una terraforming O tirársela en respuesta A un tifón Para proteger la máscara Puede ser Demasiado Demasiado Imperial Al orden Es una carta Muy muy buena Contra este mazo Sobre todo Porque la versión pura Juega un montón De hechizos Juega de 6 A 7 monstruos Juega 6 trampas Y un montón De hechizos Entonces esta carta Lo para en seco Lo mismo La versión zodiac Juega un tanto Montón de hechizos Que la verdad Si no parten con rata No te va a doler Que tengas La Imperial Orden Y muy bien chicos Hasta aquí Este video Sobre los True Draco No quería poner A esta carta Por el simple hecho De que es bastante Bastante cara No todos Se la pueden Conseguir Obviamente Si te la consigues Bien Es un side deck Bastante bastante bueno Pero la verdad No quería ponerla Por ese hecho De que es cara Y es un poco obvia Que la iba a poner En los 3 videos Que voy a poner Y por el ¿Por qué le dicen? Por el efecto que tiene Y por los memes Que le han hecho O sea Si le ponen no Al efecto Es por algo Bueno El meme es bastante malo Pero no vengo A criticar el humor De la gente Y la verdad Hasta aquí El video Recuerden Suscribirse Denle like al video Saben que pueden hacer Mucho haciendo Esas cosas Que les acabo de mencionar Ayudando mucho Al canal Y sin más que más Chicos Muchas gracias A todos los que decidieron Que hiciera video Contra Trudeaco Y sus variantes Le mando muchos saludos A todos ellos Eso ha sido todo Adiós Gracias 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 Gracias